Muy buenos días amigas y amigos, continuamos con este recorrido de evaluación de los diferentes puntos de riesgo que tenemos aquí en la ciudad. Hoy nos encontramos en el arroyo Las Mangas, precisamente supervisando que el agua fluya de una manera normal y que no haya riesgos de alguna inundación aguas abajo. Nos encontramos aquí en los desfogues, en una represa de aguas arriba y vemos, si ustedes ven a mis espaldas, vemos basura, vemos basura obstruyendo las salidas. Ahorita ya está saliendo más libremente, pero estaba saliendo muy poca agua. ¿Qué pasa con esa obstrucción? Empieza a llenar de basura y se derrama y esas son las aguas que nos llegan con mucha intensidad en la parte baja.